¡Nada, nada, nada! Hosti, ¿Ariel? ¡Ariel! Espérate, mi amor. ¡Ay, qué lindo es niño! ¡Qué lindo es niño! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo es niño! ¡Qué lindo es niño! ¡Mamá! Hosti No te gusta que no te haya agarrado. Eso es que no le gusta a él. ¡No! Ya, ya está, ya está. Relájese bebé, relajese. Abuela lo tiene. Hosti Hosti, Ariel Está manejando ¿Está manejando, Gigi? ¡Sí, sí! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ah! 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 ¡Ah!